muy buenas noches a todos nuestros oyentes hoy en un horario especial un poco que no estamos acostumbrados pero bueno acá estamos pendientes para traerles todo lo que les traemos semana tras semana acá en Rolando le doy un saludo a la mesa de trabajo que tal como te encuentras Camila muy buenas noches a todos bienvenidos a en Rolando nos venimos con toda la actitud de lunes pues a pesar de que a muchos no nos gusta este día estén pendientes de este programa va a estar excelente cómo estás Laura muy bien Camila hola a todos nuestros oyentes de Enrolándonos aquí en Sintopía Radio hoy tenemos un programa muy interesante y tengo un recomendado un concierto que no se pueden perder soy Laura Celis y me pueden encontrar en instagram como celis-bajolado bueno William tiempo sin vernos acá en la mesa de Enrolándonos qué tal cómo te encuentras así es así después bueno ya buenas noches saludamos acá la mesa de trabajo y pues muy contentos de estar acá nuevamente bueno yo nuevamente acá en el programa y les traigo el top 5 de monumentos en Bogotá que podemos encontrar para visitar tomarnos una foto charlar con alguien no sé Gianfranco qué monumentos te pensaría o a dónde iría bueno vamos a ir pensando durante la noche pero qué les parece si a esta hora nos vamos con las noticias que debes escuchar antes de entrar a la clase primeramente les quería comentar en deportes que esta mañana salió un comunicado oficial del Real Madrid en el que se presentaba a Zinedine Zidane como técnico de la plantilla regresa el francés que firmó hasta el 30 de junio 2022 si su busca aumentar sus nueve títulos del Real con el Real Madrid que son tres champions en dos supercopas de Europa dos una supercopa de España una liga española y dos mundiales de clubes le recordamos que el récord de Zidane con el Madrid como entrenador es de 105 victorias 28 empates y 16 derrotas bueno yo creo que es algo muy interesante para la afición madrigueña que pues celebra celebra de que vuelve su gran ídolo tanto como jugador como entrenador recordemos que también como jugador tuvo o conquistó una champions con ese gol emblemático al Bayern del Leverkusen correcto en noticias nacionales la minería ilegal en Cúcuta destruye poco a poco una de sus reservas hídricas más importantes tras realizar un recorrido por los corregimientos de Banco de Cerro Mono que es un ecosistema ubicado en el sector y además muy importante gracias a esta actividad aproximadamente 10 nacientes de agua están siendo arrasadas por los socavones o enormes agujeros para la extracción de carbón uno de estos nacientes corresponde al caño Barrancas un afluente esencial para 800 familias del Cúcuta en noticias relacionadas no debemos olvidar el paro cívico en el que participan indígenas y campesinos del Cauca que inició el pasado 25 de febrero y continúa con la minga indígena que se reunió el día de ayer 10 de marzo para exigir al gobierno vivienda digna servicios públicos salida de varias empresas mineras en el sector entre ellas dominical arbo andes anglo gold y miranda gold entre otras exigencias en noticias de tecnología existe un rumor acerca de una nueva actualización de whatsapp que nos daría la posibilidad de poder rechazar la entrada a un grupo hasta el momento cualquier usuario puede agregarte a uno de estos lo tengas o no en tus contactos al parecer esto va a cambiar aparecerán tres opciones la primera todos la segunda mis contactos y la última nadie en la cual siempre tendrían que mandarte la invitación para ser parte del grupo en whatsapp bueno en otra noticia deportiva les traigo rápidamente el la actualidad de la liga deportiva acá en colombia como líder se encuentra el cucuta el doblemente glorioso seguido de millonarios estos dos encuentran empatados en puntos se encuentra el cucuta líder por diferencia de gol en tercer en tercer lugar aparece el junior tu papá en que viene acá muy cerquita en la en la lucha perdió la oportunidad de quedar como único líder al no ganar su partido el otro equipo de la capital la equidad se encuentra en décimo tercer lugar y como excepción del campeonato hasta el momento aparece independiente santa fe en décimo noveno lugar sin sumar ninguna victoria suma un total de tres derrotas y seis empates terrible esa campaña terrible si la verdad y ante un partido de ayer que fue un poco excepcionante tanto técnicamente como con el arbitraje un penalti que no fue recordemos que este este juego se jugó a plena lluvia y tuvo que ser retrasado bastantes minutos por la intensidad de la lluvia se retrasó más o menos una hora precisamente por cuestiones climatológicas en algún momento de la noche se pensó que el partido se iba a suspender pero pues se pudo jugar el estadio de renault de buena forma y pues lastimosamente se dio ese resultado para el equipo de la capital estamos escuchando nada me obliga de la pestilencia y hoy voy a continuar con el top 6 de bandas representativas de bogotá en la posición 5 se encuentra la pestilencia agrupación de hardcore punk fundada en bogotá en 1986 por dilson díaz y héctor buitrago quien conformó a tercio pelados junto a andrea echeverry el plus en sus canciones es la crítica social de los de las problemáticas bogotanas algunos de sus éxitos son fangos nada me obliga soñar despierto y soldado mutilado aquí los dejo con nada me obliga bueno y la hora nos estaba comentando acá afuera de micrófonos que nos tenía una información importante sobre un evento acá en bogotá cuéntanos que nos tienes para hoy bueno para los amantes del reggaetón llega el culpable Stur Anuel y Karol G este viernes 15 de marzo a las 8 de la noche en el centro de eventos autopista norte las entradas están desde 110 mil pesos no se lo pueden perder bueno una pareja que tiene mucha polémica ¿no? para muchos es odiado para otras amadas no sé qué piensan ustedes Camila ¿qué se le pasa por la cabeza cuando escucha o ve a esta pareja del género urbano? pues en realidad no los he tenido mucho en cuenta puesto que no me gusta mucho esta música pero si he escuchado pues varias controversias respecto pues a su relación he escuchado que incluso le hizo un regalo súper exótico de una camioneta no sé si pues no sé es un rumor no sé si estoy equivocada pero que se tatuó algo respecto a ella ¿qué piensan ustedes? bueno yo no sé no me disgusta esa pareja pero tampoco es de mis favoritas digamos de la farándula sin embargo creo que están pegando muy fuerte en este momento no sólo como pareja sino también en su carrera musical juntos y lo del tatuaje me parece algo exagerado porque Anuel se tatuó una foto de ellos dos en la espalda pero literal en toda la espalda entonces ya es algo como muy complicado de manejar porque no sé de pronto ellos pueden terminar y él ¿qué va a hacer con ese tatuaje en la espalda? William ¿qué piensa? pues a mí yo creo que hay una parte que me gusta y me disgusta porque realmente yo creo que es tan como muchas veces cree que es tan exagerado como decir no ya parenla con por así decirlo como con tanto amor no sé ustedes qué opinan ya llega a rozar el punto en el que parece ya las personas lo toman es como un meme ya como algo de burla algo de chanza no sé pues no creo que tanto meme sino como de cansarse la misma los mismos fans sí digamos ya en la parte musical obviamente sabemos a qué nos referimos con esto de que se cansan pues de hecho la última han hecho dos colaboraciones la primera no recuerdo el nombre Gianfranco creo que es Secretos Secretos es la de ahorita Secretos es la última la primera es Culpables 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 sí que es donde básicamente se conocieron por así decirlo que no dentro de lo que se puede salvar del género no está tan mal la canción pero la de Secreto no sé la verdad personalmente no la de Secreto se está pegando fuerte de hecho porque se volvió muy viral el de Bebecita Bebecita precisamente no lo quería decir a la de Secreto es imposible no contagiarse de decir Bebecita es algo así súper contagioso es como el mismo caso de hace unos años con la canción de G. Álvarez con Ñijo y Dálmata la que decía hola bebé es casi lo mismo hola bebé hola bebé lo mismo que Miquillán también utilizaba esa hola bebé sí pero no sé siento que en su momento es muy diferente los temas que estamos hablando siento que ahorita ya muchos de los fans ya están como un poco cansándose del tema y de cómo se de cómo han comercializado la relación a ellos sí 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 pero pues esperar a ver yo creo que pues miremos más la parte musical en sí bueno y los dejo con canciones con mentiras de Mike Bahía y llegó el momento de dar un recorrido acá por Bogotá cuéntanos Camila por dónde vamos a caminar el día de hoy bueno tomaremos de nuevo el camino por la localidad de Barrios Unidos el programa pasado también hablamos de esta localidad sin embargo nos vamos a enfocar en el barrio San Felipe este barrio es considerado un ícono del arte en nuestra ciudad pues es el punto de encuentro de varios artistas estudios, galerías y muchos más espacios creativos es un barrio muy tradicional en el que podemos encontrar desde panaderías, fruterías, negocios de costura, cerámica y acudir incluso a celebraciones religiosas como lo hacen la mayoría de sus habitantes que en este caso pues son mayores de edad como ya lo mencioné sin embargo existe otro lado completamente distinto del barrio en el año 2010 Alejandro Castaño quien es arquitecto y coleccionista se interesó por abrir un nuevo espacio de arte, reflexión y cultura en la capital específicamente en el barrio San Felipe que se encuentra ubicado en la calle 72, la calle 80 y entre la avenida Caracas y la 24 gracias a esta iniciativa llegaron más artistas a este barrio actualmente hay más de 13 galerías e institutos artísticos entre ellos 12.00 de Mauricio Gómez Jaramillo beta administrada directamente por Daniela Camero sketch dirigida por Liz Caballero y posteriormente la fundación Flora ARS más Natura de José Ignacio Roque entre otras galerías reconocidas como Galería Jacob Carpio que es considerada un punto de referencia de exposición del arte en América Latina promueve artistas visuales colombianos contemporáneos Rauhut es un taller y galería con piezas creadas a mano por Alejandro Rauhut uno de los organizadores del Open San Felipe que es un evento del que ya les hablaré más adelante su objetivo directamente de esta galería es buscar la belleza en cada uno de los detalles de las piezas se fusiona el arte, lo atemporal, el diseño y la innovación es una galería también de arte urbano ahora les menciono a Bandi Bandi es creada por la consultora de arte francesa Céline Lerebourg y pues directamente expone series de aproximadamente 15 fotografías que fueron realizadas por Ana Vallejo bueno, muchos de los residentes que han vivido y trabajado en San Felipe por más de 20 años dicen no sentir aún la presencia de un Bogotá Art District o un distrito de arte bueno, se rumora que para bien el proyecto podría ser un espejo de Soho en Nueva York podría ser algo similar pues varios artistas ya han estado trabajando en este proyecto uno de los barrios más artísticos y populares en New York como ya les mencioné Soho, podríamos estar a su nivel sí, pues se trabaja directamente con varios artistas bogotanos bueno, para posicionarse como distrito del arte el pasado 16 de febrero se llevó a cabo el Open San Felipe como les mencioné anteriormente el evento contó con 120 artistas plásticos teatro, 30 espacios de artes visuales cine, gastronomía, incluso actividades infantiles para realizar el recorrido por el barrio se alquilaban bicicletas para facilitar la movilidad e incluso podrían hacer el recorrido pues a pie ¿ustedes qué opinan de este distrito o de este barrio en específico? Pues ojalá se pueda lograr lo que nos estabas comentando volverlo en un distrito de arte siento que en Colombia nos falta un poco de cultura en cuanto al arte siento que falta inculcarla y crear esa expectativa de las personas de querer ir a verla, de buscar en el arte una salida un poco de salir de la cotidianidad y siento que es un buen primer paso para lograrlo precisamente comenzando con lo que nos estabas comentando ahorita exactamente, tenemos que ver pues directamente el arte como algo de primera necesidad y no solo como, no sé, veo a un violinista en la calle tocando y le voy a dar 50 pesos porque me, no sé me dio lástima o algo similar muchas personas se ganan la vida de esto son artistas y esto es un trabajo muy esencial para nuestra sociedad ¿y tú qué opinas William? Pues yo opino que esto construye básicamente sociedad y de que tenemos que tener cuidado un cuidado bastante como cuidadoso por así decirlo suena un poco redundante pero yo creo que es como algo muy innovador esta práctica además siento que es importante dejar un poco el tabú a un lado de que el arte o que los artistas no están realizando un trabajo porque desmeditamos mucho lo que ellos hacen y siento que a la sociedad colombiana le falta apreciar un poco más el trabajo que ellos logran Bueno, yo opino que es un escenario muy importante para los músicos no solo los que ya tienen como esa carrera sino también los que están iniciando, los que lo tienen como hobby porque ser músico en Colombia es muy complicado para entrar a estudiar música tú ya tienes que tener bases es la única carrera que ya te pide conocimientos para poder pasar exámenes digamos acá en la central es así el proceso de admisión de estudios musicales entonces siento que esos son escenarios y oportunidades que personas no solo que ya tienen en la carrera pueden utilizar como plataforma para hacerse conocer para ser pues reconocido su trabajo y valorado porque también eso nos hace falta mucho acá yo hablo de Bogotá porque pues no sé en otras ciudades como sea la cuestión yo creo que en Cartagena se ve como más reconocido porque tienen como eventos muy importantes de filarmónicas y le dan como la importancia que merece el arte en cuanto a la música Exactamente, pues no solo a nivel profesional pues respecto a estas carreras directamente de arte sino también a los espacios que nosotros tenemos en la ciudad pues para compartir ya sea con nuestros amigos o con nuestros familiares en la actualidad nosotros en Bogotá tenemos el Chorro de Quevedo tenemos el Parway, tenemos no sé incluso el Transmilenio en el que pues se suben a cantar ya sea por necesidad ya sea por amor al arte entre comillas lo digo y pues nada apoyar digamos que el trabajo que ellos hacen y bueno ahora los dejo con una canción muy bonita de los Mackenzie su título es Aura y fue lanzada en el año 2016 ¡Yú! ¡Qué boleta se mantuvo negro! ¡Qué asco estudiar con alguien negro! Eso era lo que yo pensaba antes de conocerlo ahora es mi mejor amigo él es igual a ti, igual a mí e igual a todos Negros, blancos, mestizos, la verdad no importa No hay que discriminar a las demás personas todos somos humanos y eso es lo que nos une Acompáñame y dile no a la discriminación Universidad Central te conecta Yo no creía en el estudio, me iba a dedicar a trabajar porque pues el dinero llega más rápido Pero ahora que estudio me di cuenta cómo es estudiar y jamás lo dejaré de hacer Amo estudiar Editar, grabar, escribir, leer y más solo estudiando Estudiar es gratificante y lo mejor es que uno aprende mucho Anímate a estudiar lo que te guste y verás cómo tus sueños se alcanzan solos Estudiar sí paga Una campaña de la Universidad Central y Sintopía Radio Distancia Cero Un proyecto profundamente colombiano El medio ambiente también es problema de la Universidad Central Es deber de los estudiantes cuidar de él Llaves y grifos deben cerrar y luces y computadores apagar Un mensaje de bienestar institucional y Sintopía Radio Sintopía Radio Distancia Cero Liderazgo Capacidad Habilidad Es lo que nos caracteriza Hagamos de nuestra universidad un lugar más especial Creemos con ciencia Somos uno Somos centralistas Universidad Central te conecta Y a esta hora de la noche Iniciamos con la trivia del día Hoy con un tema especial Hoy venimos con cine Entonces ya previamente estuvimos sorteando acá las preguntas Y pues la primera víctima de la noche Laura, ¿estás preparada? No, pero hagámoslo Bueno, pregunta número uno Hagámoslo ¿En qué año fue lanzada la película Titanic? Ah, 1999 B, 1997 C, 1995 ¿La puedo responder yo? No ¿Yo también? No Ay, Dios Si la habrás equivocado, ¿ustedes dicen cuál era? ¿Me dices 1999, 97 y 95? Correcto Sin presiones Es la primera pregunta Una película que todos hemos visto más de una vez Sí, pero la fecha me pone a dudar Bueno, pero la vida es de riesgos Yo me voy con la del 90 y... Entonces mirándome como cuál va a decir Sí ¿95? Y la respuesta es... Tan, tan, tan La respuesta es incorrecta La película fue lanzada en 1997 Y William y Camila están sufriendo acá porque se había la respuesta Bueno, vamos con la pregunta número dos ¿Cómo se llamaban los ladrones de la película Mi Pobre Angelito? No, pero la de ninguna de las anteriores Es como que te pasa Esta película toda la hemos visto Pero muchas veces Bueno, esto no Cada y siempre Te repito A, Harry y Mark B, Barry y Mark C, ninguna de las anteriores Yo creo que es la de Barry Y la respuesta es incorrecta Los ladrones se llamaban Harry y Mark Vamos por un pleno de derrotas Entonces Pregunta número tres ¿Por cuántas películas está conformada la saga de Rápidos y Furiosos? A, 7 B, 8 C, 9 Vamos, todos hemos visto esta saga Completica Todos hemos llorado, reído, sufrido Yo no he visto la 8 Si hay 8 Esa es la pregunta, William Bueno, cuéntala que van a lanzar No, hasta ahora La pregunta es ¿Cuántas películas hay? Todavía no ha salido A mí no me embolaron Y la respuesta, ¿cuál es? Me dice 7, 8, 9 7, 8 y 9 7 La respuesta es Incorrecta Como decía William Son 8 películas Por no haberle creído Entonces Por primera vez en el rolano Tenemos un pleno de fallos Ahora es el turno de William Primera pregunta para William ¿En qué año fue lanzada la película Cars? A, 2004 B, 2006 C, 2008 2006 La respuesta es Correcta La película Cars fue lanzada en el año 2008 Yo creo que acá todos la vimos 2006 2006, perdón Las horas de la noche Las horas de la noche No se estás mintiendo Yo debería estar rumbiendo, muchachos Segunda pregunta para William ¿Cómo se llama la famosa ardilla de la película Era de Hielo? A, morita B, scratchy C, scratchy La C Y la respuesta es Correcta Las preguntas que yo me sé las tiene William O sea, no puedo creerlo William te ganó en el sorteo Y William va por la primera Por el primer pleno de aciertos Entonces vamos por la pregunta número 3 Que es ¿Por cuántas películas está conformada la saga de Harry Potter? A, 7 B, 8 C, 9 8 Y la respuesta es Correcto La saga de Harry Potter está conformada por 8 películas Les recordamos que la saga de libros son 7 Y pues el último libro que es Las Reliquias de la Muerte se divide en dos películas Ahora va Camila para empatar a William después de ¿Empatar a William? O perderlo Sí Porque estaba inspirado Entonces vamos con la primera pregunta para Camila Y la primera pregunta dice ¿En qué año fue lanzada la película Avatar? A, 2009 B, 2005 C, 2010 2010 Y la respuesta es Chan, 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 chan Mucha presión, mucho calor en la cabina La respuesta es incorrecta La película fue lanzada en el 2005 Es una película con ya unos cuantos años encima ¿Qué parece? 2009 2009, perdón Dios, ¿qué pasó acá? Con unos cuantos años encima, pero Complicado Dato curioso Esta es la película más taquillera de la historia Que el año pasado se sintió miedo Porque Infinity War estuvo muy cerca de alcanzarla Vamos con la segunda pregunta Para ver si superamos el pleno de fallos de Laura Bueno, veamos Bueno, no más bullying, por favor, al aire Gracias ¿Cómo se llama el hermano de Remy? Personaje de Ratatouille A, Emil B, Alfredo C, Totoro Totoro es en serio mi vecino Totoro Un poco en serio Te repito las opciones A, Emil B, Alfredo C, Totoro Emil Y la respuesta es Alfredo Correcta Creo que Camila era la persona menos indicada Para responder esta pregunta Bueno, tercera y última pregunta para Camila ¿Por cuántas películas en live action está conformada la saga de Star Wars? A, 6 B, 10 C, 8 Una pregunta elaborada específicamente por William Seguidor de esta saga Vamos Camila ¿Tú puedes? No estoy segura Nunca me he visto La saga Tienes que jugártela Te repito A, 6 B, 10 C, 8 Yo creo que No sé 8 Y la respuesta es Incorrecta La saga Star Wars está conformada por 10 películas En las cuales Hablamos de las dos De la trilogía original Después de las tres secuelas Las tres precuelas Perdón Las dos De la nueva trilogía Que son El despertar de la fuerza Y el último Jedi Y los dos spin-off Que son Rock One Y Han Solo Y así Damos por cerrada La trivia de hoy Donde William se coronó Como el ganador La verdad No aplauden No aplauden Pero ya que hablamos de William William nos trae Los cinco monumentos Más importantes De Bogotá Así es Como en top número 5 La Plaza de Bolívar Este lugar emblemático En el centro de la capital Ha sido hecho De grandes hitos históricos Como en 1985 La toma del Palacio de Justicia Y en donde también se ha presenciado Infinidad de protestas Huelgas Ceremonias Fúnebres Y las más importantes Celebraciones Patrias del país Muy interesante La verdad Tenía que estar en la lista No podía quedar por fuera Creo que Sobre todo Por lo que significa En la historia De nuestro país Sí Más adelante Les comento Donde puede tener relación Con otro lugar En el número 4 Tenemos el Capitolio Nacional Fue construido Bajo la presidencia De Tomás Cipriano De Mosquera En el año 1847 Y finalizado totalmente En 1926 Este edificio Concuenta Con tres grandes salas Una para el Senado Otra para la Cámara De Representantes Y una tercera Donde se reúne El Congreso en pleno En top número 3 Como bien decía Camila Hace un rato El Chorro de Quevedo La encantadora placita Del Chorro de Quevedo Es donde fue fundada La antigua ciudad de Bogotá En 1538 Por Gonzalo Jiménez de Quesada El edificio más antiguo De la ciudad Que data de ese mismo año Aunque aún no se encuentra Con una vista A la pequeña plaza Y pues obviamente Hay que recalcar Que en este momento En la actualidad Pues es un lugar De esparcimiento cultural Que yo creo que Más de No, más no Que es Todas las personas Lo hemos visitado En algún momento Sí, de hecho Es muy característico ¿Por qué Camila? Bueno, es un lugar Muy bonito Pues a mi parecer ¿Tu segundo hogar? No Tercero Voy frecuentemente Pero No tanto como tú Jean, Franco Bueno, el caso Yo no vivo nunca Mentiras El caso es que bueno Es un lugar Pues muy llamativo En el que convergen Pues muchas culturas Muchas personas Vienen a visitarnos Hay muchas personas También de Nuestro mismo país De diferentes regiones Y pues es muy interesante De lo que podemos Encontrar allí Encontramos músicos Encontramos artesanos Cuenteros Y espectadores Bueno, en el top Número 2 Encontramos la Casa de Florero Como bien les decía Esta tiene relación Con la Plaza de Bolívar Porque se encuentra Prácticamente al frente Fue construida a finales Del siglo XVI Y un viernes 20 de julio De 1810 Un grupo de hombres Le pidió al comerciante Local español Joaquín González Llorente Que pidiera Prestado a un florero Cuando desencadenó Una serie de hechos Que dio como grito Al grito de independencia Perdón la redundancia En el top Número 1 Encontramos Muy cercano La Catedral Primada Esta catedral de Bogotá Es una de las iglesias Más grandes de Colombia Y también uno de los Monumentos históricos Más importantes Y reconocidos De la época colonial La edificación Comenzó en 1807 Y es decir Hacia el final Del periodo colonial Y en el comienzo De la era republicana También contiene Los huesos Del fundador de Bogotá Gonzalo Jiménez de Quesada Bueno y muchachos A esta hora Les vamos a traer Un pequeño Vox Populi Donde nos contaban ustedes Cuáles creían Que eran los monumentos Más importantes de Bogotá Pues el monumento Más importante para mí Pues no sé Si sea un monumento Pero me parece Que el chorro de Quevedo Es como una parte importante De Bogotá Porque pues abarca mucha historia Y mucho contenido histórico Uno de los monumentos Que considero más importantes Y aún así más curiosos De Bogotá Es la escultura De las ciudades de Bogotá Este me parece muy curioso Y bastante importante Porque no representa A una persona No representa un lugar No representa una iglesia Sino representa A la ciudad como tal Como tal su proceso Y todo lo que ha abarcado Representado en una obra de arte Bueno pues para mí Bueno pues para mí Uno de los monumentos Más importantes de la ciudad De Bogotá Es el cementerio central Porque este pues Guarda una parte muy importante De nuestra historia Están Muchas personas importantes Que han dirigido La política de este país Y me parece que Es un sitio Que guarda Muchos sentimientos Para algunos buenos Para otros no tan buenos En esta oportunidad Me gustaría Enfatizar En el Museo Nacional De Colombia Porque me parece Que es Uno de los lugares Que se resalta mucho Como un monumento histórico Y pues que recuenta Todo lo que es La historia Y la cultura De nuestro país Bueno creo que Uno de los monumentos Que hay que recalcar Más en la ciudad Pues es el monumento De los héroes Así sea como uno De los más comunes Y supongo que mucha gente Lo ha mencionado Pero me parece Que es importante Siempre como recordar Que gracias a todos Estos soldados Pues se lograron Las independencias Que estuvieron ahí En batalla Pues yo creo Que los más importantes Monumentos son Los de héroes La plaza de Bolívar Yo creo que esos Bueno y vemos Que muchos De nuestros oyentes Concordaron Con la lista En algunos casos Por ejemplo Sobre el chorro Quevedo También Como decía William Y algunos Aparecieron algunos Que no nombramos Como el monumento A héroes Que más de uno Acá lo ve Todos los días Cuando precisamente Viene a la universidad Cuando va para la casa Sí es muy interesante Yo he tenido la oportunidad De tomarme bastantes fotos En ese lugar Sí ya sé que William es alguien Que alguien le dice fotos Y ya está Una ya Pues es que las fotos Se deben marcar Un recuerdo ¿O no Camila? Bueno pues A mí me gustaría Hacer una Recomendación Respecto pues Al tema Ya que mencionamos Los monumentos A través de La calle 26 Hay un recorrido Súper bonito De diferentes Piezas de arte Pues para muchos Serán muy comunes Y muchos Los verán todos los días Pero sería Bueno que pues Pasaran por allí Puede ser un recorrido Por Transmilenio Por ciclovía E investigar la historia Pues de estos De estas piezas de arte Una se encuentra Junto al Consejo de Bogotá Otra se encuentra Al frente de Gran Estación Y pues sería muy importante E incluso interesante Pues que realizaran Pues este recorrido Mientras que ustedes Planean que recorrido Van a hacer Los vamos a dejar Con algo de música Y esto es una canción De Carlos Vives Y Wisin Y los dejo con Si me das tu amor ¿Qué les parece Si vemos un poco Las tendencias Del día Que se está hablando Hoy en redes sociales Bueno pues Comenzamos con El hashtag Gloria Sea Pues fallece Gloria Sea La exdirectora Del Museo de Arte Moderno Esta mujer Dedicó su vida A desarrollar Gran parte De la cultura De nuestro país Por otro lado Didier Luna Quien es El actual Director técnico De la selección Femenina Sub-17 Se enfrentó Ante un juez De garantías Y no aceptó Cargos por Acoso sexual Agravado Por otro lado Tenemos el hashtag De hablemos De seguridad Con este hashtag Muchos ciudadanos Exigen seguridad De nuestra ciudad Hacen exigencias Requieren pues como tal Mejoras Algunas publicaciones También de la Secretaría De Seguridad Con algunas cifras Y datos De importancia Respecto a hurtos Homicidios Y demás Y por último Tenemos la lista De Queiros Quien es el nuevo técnico De la selección Convocó Varios jugadores De la selección Colombia Para jugar Algunos partidos Amistosos Entonces quiero Preguntarles A ustedes Que opinan De esta lista O de esta convocatoria Primero hay que remarcar Que esta convocatoria Se dio a conocer Mediante un video Muy pero muy bien Producido La verdad Me sorprendió Está a un nivel Altísimo Algo que no se había visto Con la selección Nunca Ni siquiera En los mejores momentos De Con Pekerman Vimos que se Realizara esto Y la verdad Un video A nivel de Top selecciones Mundiales Pues de hecho Esta Esta organización De este video Yo creo que lo hacen Para más La promoción De la nueva camiseta Por Por la Copa América Si precisamente La camiseta Que la estaremos Conociendo Durante los Amistosos Que se darán Antes de la Copa América Amistosos Contra Japón Y no recuerdo Muy bien Corea del Sur Precisamente Japón Que casi siempre Tiene los amistosos Precisamente Porque los técnicos No sé Uno de los técnicos De estas dos selecciones Es muy amigo Del técnico portugués Carlos Queiroz En la En la lista De convocados ¿Cuál le sorprende Gianfranco? La verdad Pues lo veníamos hablando Esta mañana Con William Siento que Este chico El delantero Nacional No viene haciendo Precisamente Pues de hecho Los delanteros Que se convocaron Son Alfredo Morelos Que en Escocia En los Rangers La está rompiendo Correcto Duván Zapata Con 17 goles En la Atalanta Lo mismo Luis Fernando Muriel Que se ha venido Recomponiendo Y pues obviamente El líder El capitán Ramel Falcao Termina en la delantera Pero pues Ya que los Nombraba ahorita Duván Zapata Siento que Si Duván Zapata Siento que Es ahora mismo La referencia En el ataque Pues como lo decía La venían rompiendo En la serie Pero de hecho Yo creo que Puede ser como En algún momento Se hizo en un partido Duván Duván Falcao No sé Siento que Colombia es un equipo Que tiene mucha fuerza En el medio del campo Y sacrificar un volante Más por meter Otro delantero No sé Si es algo Precisamente Que nos venga A dar mucho fruto Pues es que Básicamente La línea de volantes Pues los convocados Son Wilmar Barrios Que está jugando Muy bien En el Zenit Gustavo Cuellar Que está muy Está muy Enchufado Por así decirlo En Brasil Jefferson Lerma Este jugador Que es volante Contención Si Lerma Que también fue un jugador De muy bien De muy muy Buen mundial Precisamente Que fue el que sacó Esa volea espectacular De fuera del área Que nos dio el tiro de esquina Con el que empatamos No señor Ahí sí lo refuto El que dio ese tiro Que fue al tiro de esquina Fue Mateo Zuribe Que es el que Bueno Lo estaremos jugando Ahorita más tarde Porque estoy muy No es Mateo Zuribe Luego Luis Díaz Que está Pretendido Por el Cardiff De Inglaterra Digo del Reino Unido En donde Pues está Por una opción De compra De 10 millones De euros Estamos viendo Muchos jugadores Especialmente Que están saliendo De Colombia Otra vez Este recambio Generacional Viendo como De nuevo Están saliendo Muchos jugadores Para Europa Y yo creo Y yo creo que Los dos jugadores Que van a estar Sí o sí Titulares Son James Rodríguez Y Juan Fernando Quintero Y pues complementa Los volantes Sebastián Villa Que viene Recientemente El Nacional Y ahora es de Propiedad Del Boca Juniors De Argentina En los defensas Está en el Evento Palacio Davison Sánchez William Tecillo David Machado Que me parece Como la controversia Ya que Nacional No está jugando Muy bien Santiago Arias Jerry Mina Que vuelve a la selección Jason Murillo Y Cristian Borja Bueno Esa fue la selección Los convocados Pero Esos son suplentes Por último Los arqueros Son David Ospina Camilo Vargas Y Iván Arboleda Bueno Y para ustedes ¿Cuál fue La gran ausencia En esta convocatoria? Para mí El jugador El arquero De Nacional Cuadrado No, no creo No Me parece que Los tres que convocaron Están en muy buen nivel Por el tercer lugar Del arco De la selección Tendría que ser Para cuadrado No, Iván Arboleda Está tapando Muy bien En Argentina Bueno William Entonces para usted ¿Quién es el gran faltante De estos convocados? Santos Borrea No lo sé Borrea No, no Tal vez Borja Cardona ¿Más delanteros? Un Cardona Por ejemplo Que en México Viene jugando otra vez fuerte Viene cogiendo ritmo Pero es que Recordemos que Cardona Tiene una Una sanción De la FIFA Vigente por Sus insultos racistas Contra la selección De Japón Entonces pues Cardona todavía Está un poco Apartado Del tema Selección Colombia Pero entonces Nos vamos con un poco De música acá Porque ya está tardecito Ya casi nos vamos Pero antes de irnos Quiero dejarles otra canción Los dejo con Un reggaetón viejito De esos que nos gustan A muchos De Dylan y Lenny Los dejo con Nadie te amará como yo Bueno y lastimosamente Hemos llegado al final Del programa En esta edición Nocturna Muchachos Bueno espero que se hayan Disfrutado un montón Este rato Aquí en Enrolándonos Recuerden que tenemos Una cita Todos los lunes De 5 a 6 de la tarde Soy Laura Celis Y me pueden seguir En Instagram Como Celis Guión bajo lao Chao chao Bueno agradeciendo A nuestro mesa de trabajo Y a nuestros oyentes Nos vemos en la próxima Me pueden encontrar Como Arroba Soy William P En Instagram Y en Twitter Como Arroba Blackwolf Sigan conectados Con Enrolándonos Recuerden que soy Camila Andrea Vera Y pueden encontrarme En Instagram Y en Twitter Como Oniria Con doble A Y guión bajo Bueno Muchas gracias A toda la mesa de trabajo Andrés Que nos estuvo acompañando Hoy desde el máster Nos vemos la próxima semana En el horario habitual De 5 a 6 de la tarde Recuerden que me pueden seguir En Instagram Como Gianfranco Guión bajo SM Sigan sintonizados En Sintopía Radio Distancia Cero